¡Ey! Vamos al convoy que está ahora mismo en el desierto, buscando Irán, junto con Sully, que lo tienen secuestrado, con Marlow y con Talbot seguramente, para los dos. Bien, ¿y ahora qué? Hay que subir. Sí, genial. Perfecto, vaya. ¿Dónde nos metemos? ¿Qué ventana? Vale, para subir vamos a tener que mover el coche. Vale, me parece correcto. Ojo, como gira, como gira. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ojo, aquí cuesta, eh, aquí cuesta, eh. Ya casi estamos. No pares. Ahí cuesta, ahí cuesta, eh. ¿Te has molestado en buscar las llaves? Sigue. Tengo que buscar las llaves ahí, tío. Vale, aguanta, voy a subirme. Vale. Eh, pero ¿dónde subo? No, me tengo que empujar. Eh, ¿dónde tengo que subir? ¿Arriba? Ah, espérate, no. Tengo que ir a la ventana esa que está abierta. Vale. Rápido. Ahora, joder. Tíos. Te coge los dedos. ¿Cómo duele? Tíos. Vale, y si te coges los dedos, pones esa fuerza con la que has cerrado la ventana, te quedas sin dedos. Te quedas sin falanges, eh. Vamos, pero claramente es Nathan. Nate. Tío, no me acostumbrado a decirle Nathan, tío. Si es que lo he llamado siempre Nathan. ¿Qué es eso de Nathan, tío? ¿Qué españolización es esa? Vale, ¿y ahora qué? Uy, cargadísimo. ¿Qué tengo que hacer? Primero no caerme. Y segundo, pues tendré que abrir a Nathan en alguna parte, ¿no? No, 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 no sé a dónde estoy yendo, no sé qué estoy haciendo. Igual debería mandar yo a este señor, ¿no? Vale, yo mato a uno y el en a otro, ¿no? El ras, por favor. Bueno. Eh... Vale. A ver, lo que no me han visto. Pero bueno, pero bueno. No la vas. Venga, no creo que salga. ¡Que lo mora! ¿Quien es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es! ¿Quién es? No sé. Eh, vienen unos cuantos, eh. A ver. Me ha parecido haber pistola con silenciador. Ah, traerla, por si acaso. Bien. ¿Y aquí qué? Porque esto no se va a abrir. ¿Por abajo no cabes? ¿Te he visto entrar por sitios más estrechos? Me. Eh... No sé, no se me ocurre. Por ahí está eso, un poco más elevado, pero... Subo aquí, ¿y qué? No, que no puedo subir. Por otro lado. Mmm... Opciones. Opciones. Pues... No lo sé. Esto parece escalera, pero no es escalera. Es que la fachada tiene ese diseño. Eh... Pues no sé. ¿Qué opciones se nos plantean? Puedo subir arriba otra vez, pero... ¿Qué hago arriba? No puedo subir, pero... ¿Puedo desde aquí saltar a algún sitio? ¿Puedo saltar aquí? A ver... Mmm... Yo creo que te has agarrado... A... A sitios más estrechos. A menos superficie, ¿eh? Ah... Ya, pero si el juego no está preparado para que tengas esto por ahí, no te vas a poner esto por ahí. Esto, lamentablemente, funciona así. A ver, no te vas a caer con la tontería. Por favor. Ya he tenido que subir dos veces. No me gustaría tener que subir a una tercera. Mmm... ¿Me puedo subir aquí arriba? No... no lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro, eh... Juego, proponme... proponme ideas, porque no... no veo claro. Puedo saltar aquí enfrente. Es como poder podía, pero... No he saltado. Nada, eh. No hay triángulo para intentar meterme por aquí abajo. No, y... Elena, ¿dónde está? Elena, ¿dónde andas? ¿Tienes tú la clave? Elena, Elena, ¿dónde estás? No tengo ni idea de dónde está Elena, tío. Elena se ha pirado, eh. Elena, ¿dónde andas? Vamos. Mira, tío, no tengo ni idea de dónde está Elena. Y no tengo ni idea de cómo pasar por ahí. Voy a parar, ¿vale? Vamos a parar. Voy a buscar cómo se hace. Y vuelvo. Pues mirad dónde estaba Elena, que no la he visto yo. No estaba escondida. Es que hay que empujar el coche. Hay que empujar el coche para reventar eso y poder pasar. Vaya, vaya tera. Bueno, pues nada. Pues eso. Vamos a reventar el coche contra eso. Para venir. A ver, ostias. No me han visto. No me creo que no me hayan visto. No me creo que no me hayan visto. ¿Me han visto? No, no. Esos disparos no sé hasta qué punto nos van a venir bien. No, parece que... Parece que estamos bien, eh. Parece que estamos bien. Vale. Supongo que es por ahí. ¿Hola? ¿Maldición? ¿Cuántos crees que hay? Demasiados. Solo hay que pasar lo más silenciosamente posible. Si me van a dar este, ¿lo ve alguien? Vale. Si pasa, yo paso. Vale. Hay que pasar de forma silenciosa, dicho, eh. No hay por qué mandarlos. No pasas de por ahí. Vale. No sé si alguien va a ver el cadáver. Mierda Vale, me piro, me piro No, dale Uf Me hemos matado por poco Y nada, tío, eso no hay al lado ¿Y no haces nada? ¿Qué no hubiera te enseñado? No me dejes atrás Bueno, bueno, bueno Sí, sí, te voy a pasar Eh, no, pues no puedo dejarla atrás Pues no, no puedo dejarla atrás Qué divertido No puedo dejarla atrás, pero no, no puedo Tío, ese se tiene que ir ya Vale Vale A esos dos que hay allí hay que quitarlos como sea ¿Cómo quito yo a esos dos de ahí? Te voy a pegarles un tiro No, 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 no hay otra forma de que yo entre ahí Y está viniendo el del otro lado ¿Pero dónde va este, tío? Sí, se acabó el factor sorpresa ¿Pero dónde va? Con tanto movimiento Sí, se acabó el factor sorpresa Porque es que ¿Cómo se supone que voy yo factor sorpresa con esa gente ahí? Ah, es que si me voy, tío Si me voy, muere Elena, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué muere Elena sola? Si entonces tengo que matarlos a todos No, no, no Es que me da igual que me vean Pero Es que me da igual que me vean Pero ¿Cómo hago esto en sigilo? Si se puede saber Porque si tiro una granada A los dos que están allí juntos También se va a letar a todo el mundo ¿No? No, no me jodas All right Me hace gracia lo de Nos han visto ¿Quién me ha visto? Me ha dado tarde, me ha dado tarde ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Si se puede saber ¿Qué dices, tío? Te lo había dado, tío No me jodas Venga Vamos a ir matándolos a todos Poco a poco Y ya está, tío Vamos a hacerlo así Ya está, tío Porque aquí hay sigilo Niña Es que no sé por dónde Me están saliendo, tío Es que os juro Que no sé por dónde Me están saliendo Voy a ponerme desde aquí Voy a pegar un tiro a este Vale, ¿quién se está moviendo? De momento paso a él De momento paso a él Pero tiene que ser el siguiente objetivo O no Porque se ha ido bastante lejos Igual otra vez Vale, está el que da vueltas por allí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué? No, no ¿No me han visto? ¿No me han visto? ¿Cómo que me han visto? Oye, yo creo que cuando hay que hacer las cosas Es sencillito, ¿eh? Como que te hacen más daño Vale ¿Qué es eso? Mirenlo aquí Te estoy viendo con la linterna, ¿eh? Crack Espérate, espérate, espérate Que salen ahora aquí Ciento la madre ¿Sabes? ¿Este dónde sale ahora? ¿Este dónde sale ahora con las cometas? ¿Este dónde sale ahora con las cometas? ¿Este dónde sale ahora con las cometas? Vale No llega la escupeta Está aquí mismo No me lo creo Joder, he tirado la granada Contra el bidón de mierda, tío Vale Vale, se me ha hecho un punto de control Con chupilo Pero bueno, por lo menos Por lo menos Otra vez es el cero Bueno, buenas Venga, puedes hacer algo tú también Vale Muertos ambos Vale Vale Viene uno ahí Vale Comisión No sé qué pasa ahí No sé qué pasa ahí Que no le he dado ningún tiro Porque le estaba dando la chapa Cuando claramente le estaba apuntando al tío Eh, eh, eh Venga No tengo el desilista de este Tío, venga, que re ¿Qué va a estar? Tío Joder No lo creo ¿Dónde sale el desilista ahora, tío? A tirar granadas ¿Dónde sale el desilista a tirar granadas Cuando no quede haya nadie? Joder Increíble, tío Uff Completamente increíble, vaya Una lanzarada me sale este, ¿sabes? Cuando ya están todos fuera Madre mía Lo fácil que habría sido hacer esto en sigilo Lo que pasa es que ¿Cómo haces en sigilo? Cuando te encuentras a dos tíos juntos ¿Qué haces ahí? Aquí no Esto no es el Far Cry Que tiras unas piedras y desvías a uno Y lo mandas a Los separas a los dos No, no, no Aquí no No tienen ningún objeto de distracción ¿Cómo se supone que haces eso en sigilo? Eso no No lo veo No lo veo No lo veo ¿Tenemos forma de bajar aquí? Sí, no, por aquí Vamos, Aguri Vamos, Aguri Desde aquí, por favor En marcha Venga Venga, en marcha ¿Y qué hacemos? Pues hay que saltar ahí enfrente con las escaleras Pues claro Pues claro, pero vamos Que la caída que he puesto yo ahí antes Tampoco era Una caída imposible Y mucho menos Bien Desde aquí ya será un paseo Sí Voy a Trepar la verja y luego te ayudo a pasar Vale Tú cúbrete Vale Oye, ¿qué estás? ¿Qué pasa? Elena, escucha Mierda, sabía que intentarías algo así No Por favor Confía en mí Esto es Una locura Y casi te pierdo la última vez No me vas a perder No quiero volver a pasar por eso Llévate ese jeep Y lárgate ya Mientras puedas No te queda mucho tiempo Vete Pues sacamos a Elena atrás Y nos vamos a tope ¿Qué mierda tengo que hacer aquí? Pues a ver, ¿qué hago? ¿Saltar por aquí arriba? No, ¿saltar por ahí arriba no? No, no es lo que tengo que hacer Saltar por ahí arriba Bueno, saltar por ahí sí Bueno, vamos a todos los de ellos Por lo menos Es que la torreta la calienta Sube, sube Lo que hace este aquí tío Pues nada de enfato Hostia Ojo ¿Cómo se supone que voy a llegar yo al avión tío? Esto ya Los niveles de realismo aquí ya Se nos han ido completamente Ya se nos habían ido, ¿no? Pero Aquí es otro nivel Ojo A ver, yo creo que más rápido no he podido hacerlo No sé si llego No me parece que vaya a llegar Ojo Ojo Gracias chico Detengo, vamos Me vamos Sí Sí Sube bien El tren de aterrizaje Cuidado Manténlo firme Ahí llegamos Madre mía, como se ha colado ahí en el tren de aterrizaje Hola, ¿qué tal? Mira, ahora estamos con un avión Y con el ruido de un avión de fondo No, no tiene gracia que mi play suena así Polizón Sí, 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 sin duda Polizón y de los buenos Vale, avancemos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Madre, que estaba esperando, que bien Ojo Vale Ojo Cápido Vamos, tíralo Ojo Vale Ahí lo tienes, ahí lo tienes Venga, tú que vas a... A ver, a ver, lo voy a empujar ¿Se levantan? No, 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 no Consejo Consejo, ¿qué? Tiro estos Vamos a haber tirado ya Eso Ya han aliado Ya han aliado Ya han aliado ¿Me están disparando? Venga, saludo Vale, llevo un arma Pero no me deja apuntar No me deja apuntar No me deja apuntar, tío Tío, esta mierda no mata Madre mía, que se vienen Vale, vale, vale Ahora sí tengo un arma Voy a morir, eh Vale Ahora es que voy a sobrevivir Voy a sobrevivir Porque no han venido No han venido No han venido a mirarme Ojo Ojo A la mierda, vieron Dime que por lo menos Lleva a las paracaídas No, pero aquí hay Venga Venga Gracias Muy bien esto del desierto Sin duda Si escucháis a un vehículo A motor De hacer uso del claxo Es porque hay un coche pitando ahí abajo Vale Vale, estamos en medio del desierto Qué bien Qué bien, ¿no? Vamos a encontrar enemigos Seguro que me van a disparar Hostia, ¿qué pasa? Estamos en medio del desierto Y se va a morir No, no, no Quede ser Tiene que hacer un calor Te explico Hostia, ¿qué pasa? Que pasa No, no, no Vamos a caer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa era una de las imágenes del juego, ¿no? De mortales. Puede ser. Estupendo. Vamos allá. ¿Sabes hacia dónde está yendo o hacia las ciegas? Pues hacia las ciegas... Un poco locura, ¿eh? ¡Adiós! Ah, que me tengo que mover. Me acabo de entrar que me tengo que mover. Me estaba poniendo así. Digo, pues nada, pues vamos a ver qué pasa. No, me tengo que mover. Pero no sé. Voy hacia la derecha y... No sé. Aquí está haciendo unos giros de cámara que no entiendo mucho. No se ve nada. No se ve absolutamente nada. También te digo, ¿cuántos kilómetros eran estos? Eran 900 kilómetros o algo así, ¿no? Ya ves tú, 900 kilómetros de desierto. O van a encontrar algo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé cómo vamos a encontrar a... A Marwell, a Talbot... Está el bot y a Zuri. ¿Me puedo seguir moviendo yo? Me he hecho un cambio de cara, simplemente, pero... ¿Ahí hay algo? ¿Qué será? Igual es un espejismo. Sí, a mí tampoco me gusta mucho. No es cómoda. Yo necesito... Agua. Agua, por favor. Es que ahora que llega no sé qué es. No tengo ni idea de qué es eso. Parece una serpiente, ¿no? Ok. Ah, no, una cuerda. ¿Es un pozo? No me importa lo frío que esté. No me importa lo frío que esté. No me importa lo frío que esté. Petición. Mierda. Me estás tomando el pelo. ¿Y ahora qué? Es que menuda misión suicida. Me vas destruyendo el avión. Porque si no me has destruido el avión, pues cuando tiras los suministros te tiras con ellos, pero... No. Hombre, pues si han memorizado las... Las constelaciones, pues... Podremos saber a dónde ir. Se están moviendo solo, eh. Yo estoy avanzando de frente solo, eh. Y está girando él. Me están dando vueltas en círculo. No. Dios. No sé... ...como quién hablo. Estoy ahogado. ¿Quién es ese? ¿Qué vas a crack? ¿Qué vas a crack? ¿Quién eres? Sully. Sully. Es de verdad, parece Sully. Entiendo que es una alucinación o algo. Sully no lo va a ser. Hay un árbol ahí. Las palmeras. ¿Qué demonios es eso? ¿Este es el típico básico? ¿Este es cierto, no? ¿Le haces eso? ¿Qué demonios es eso? Pero esto es el típico básico. Sigue, sigue. Sigue, sigue. que raíces son las que arraigan esto es Marlow maldita se andaba en círculos si, si, andabas en círculos completamente a mi me gustaría saber como va a salir de esta situación vamos ya arrastrándonos cuanto que hay ahora tan solo hay sombra bajo esta roca roja a la sombra de esta roca roja madre mía tío esta en las últimas eh estas en las últimas nada mira pues si hay sombra vamos a poner una quizá aquí debajo traer algo diferente distinto de tu sombra que a la mañana avanza tras de ti o de tu sombra que a la tarde se alza a tu encuentro te mostraré el miedo en un puñado de polvo si, si no te lo digas yo estoy flipando con esta parte del juego es que no se no se a quien nos va a llevar todo esto no se yo sigo avanzando no se es que también te has venido sin nada no se no se no se no se no se parece el soli no? nate soli nate soli no se despierta despierta venga dame la mano venga dame la mano venga toma 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 no se te estaba buscando no te encontraba cuanto tiempo llevo aquí creo soli 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 no estaba nate es que lo del avión ha sido una liada tremenda es que lo del avión ha sido una liada tremenda tío es que no estoy entendiendo nada porque estamos aquí avanzando en el desierto ojo eso es algo real no se ha animado se ha animado será real o será otra ilusión a ver no se porque me da que esto va a ser real no? que a ver nos vamos a tener aquí tres horas dando vueltas en el desierto no? y enseñándonos como nate tiene alucinaciones cada dos por tres o si no digo que esto es real no lo veo pero puede ser que este detrás de esta colina no? si por favor que no sea un espaciosmo no mierda una ciudad fantasma bueno asi mejor que nada si todo eso tu tirate por ahi bueno creo que vamos a dejarlo aqui vale con este con esta ciudad fantasma encontrada aqui en medio del desierto espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es asi podéis dejar un like y nos vemos en la proxima cracks adios mas disimular se que quieres echarte a llorar pero sola no estas porque yo llenare tu soledad se va